Por el estado de emergencia nacional, los eventos públicos se han prohibido. Los espectáculos en los circos no son la excepción. Sin embargo, esto les preocupa a los artistas, ya que es la única fuente de sustento de la familia que tienen. Que los puedan apoyar, ya que en verdad vamos a pasar 30 días sin poder trabajar. Acatando las medidas de seguridad que ha puesto el gobierno y lo aplaudimos, porque es muy bueno. Pero nosotros quedamos también a la deriva, porque en estos momentos ya no podemos laburar. Contamos más de 400 familias, en el cual a nivel nacional dejan de trabajar. Y llevarles el sustento a diario está muy difícil. Queremos tocarle corazón a esas personas que nos puedan ayudar. Son unos 100 circos a nivel nacional y dependen de esta actividad directamente más de 1.200 personas. El llamado es para las personas de buen corazón, que nos ayuden. Si ustedes tienen un circo cerca y está en su corazón ayudarle a la gente del circo con víveres. Nosotros no estamos solicitando dinero a nadie, porque todo es transparente. Lo que solicitamos es víveres para la gente de circo, la gente que trabaja en parques, la gente que trabaja en buses. Ahorita nos vemos en una situación de una crisis, donde sabemos que todos los artistas nos vamos a ver súper perjudicados. Las piñatas ya fueron canceladas. Ya no se puede hacer ni una piñata. Los circos igual, ¿verdad? Y sabemos de que un granito de arena para nosotros como artistas va a ser de mucha bendición. Dicen que ponen a disposición sus carpas al gobierno o municipalidades para ser utilizadas como centros de acopio o lo que crean adecuado. Además, ofrecen sus servicios profesionales para alegrar en los albergues, si así estiman conveniente las autoridades. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.